Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria. Hoy estoy aquí trayéndoles un tema más de los que nos faltan para terminar ya este año 2018, donde damos gracias por todo lo obtenido, todo lo recibido, todo lo aprendido, sea bueno o sea negativo, es bueno aprender de todo. Cuando nos caemos nos levantamos con más fuerza, con más ahínco y también le damos más fuerza y poder a nuestra vida, más valor a todas las cosas que nos rodean. Siendo un saludo muy cordial a todos, donde quiera que se encuentran y muchísimas bendiciones, mucha paz, mucha armonía. Para finalizar este año les traigo hoy un poquito de consejería también, orientación, para que nos ayudemos más también en el recibimiento del año 2019. Este año, como les dije, el año del cerdito, este año también que con Dios adelante va a ser bueno para todo el mundo. Cuántas personas se han quejado muchísimo de las cosas que les han pasado en este año. Y bueno, esperemos que este año sea mejor para todo el mundo en general, hasta para el planeta Tierra. Este es un año también de que antes que finalice este 18, sea un año de reflexión, de meditar, que podamos también sacar un ratito, un tiempito de nuestro tiempo que tenemos para meditar, para reconocer también si hemos tenido errores, todas las cosas buenas que hemos también sembrado. Como se dice, el que siembra, recoge, vamos a recoger la cosecha de lo que sembramos. Así es que según lo que sembremos, así mismo también recogemos el fruto de nuestra cosecha. Hoy les quiero decir que para finalizar este año ya les traje un ritual anteriormente para que enciendan sus velas de colores, que pongan flores también frescas. Igual también que pongan sus frutas, que no deben de faltar las frutas, especialmente las manzanas, las peras, las uvas, todas estas frutas también que traen prosperidad. Las papas, como les dije, o las sweet potatoes o las patatas, algo así, que son dulces para poner también, son buenas para traer la prosperidad, atracción del bienestar económico. También ahora les quiero decir que busquemos una hoja como esta que tengo acá. Esta es una hojita que vamos a usar. Vamos a usar dos para que en una podamos escribir lo máximo que quieran para todo el año. Una petición que desean lograr, aunque ya hemos hecho peticiones antes y las indiqué que las podían poner en su cajita mágica o en su cerdito o en donde ustedes quieran ponerla. Pueden hacer el día primero de enero, el propio día primero, hacer esta lista de todo lo que se desea recoger la cosecha, el fruto en este año 2019. Qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos atraer, personas buenas, nuevas amistades. También que nos encontremos con personas buenas en el camino. A veces nos encontramos con piedras que, bueno, eso no lo buscamos, vienen solas. Pero tenemos que también pensar más positivamente en que lo que venga de ahora en adelante sea bueno en nuestro camino. Decretarlo y asimismo también pedirlo, que lo que nos encontremos en el camino sea para nuestro bien, para nuestro bienestar. Que se ahuyenten todas aquellas cosas negativas, aquellas semillas del mal, aquellas semillas de todo lo que solamente hace daño. Que se retire de nuestras vidas y que venga para nosotros estos caminos limpios de prosperidad y en especial de mucha luz espiritual. Acá en este papel podemos escribir todo lo que queremos lograr. Es una petición muy positiva, afirmativa, para que también se haga realidad durante todo el año. Y chequeando qué es lo que estamos logrando de nuestra lista. Una vez tenemos esta lista hecha, guardarla. Tenerla en nuestra mano, ponerla en nuestra mano. Lo podemos doblar en cuatro partes. La ponemos en nuestra mano, lo decretamos, que así es, que así será. Y que vamos a lograr todos estos logros que deseamos en este año 2019. Este año es un año muy espiritual. Especialmente empezando febrero comienza a regir mucho todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Así es que aquí en este canal vamos a ir aprendiendo más. Para que puedan saber más de lo que pueden hacer el próximo año para su bienestar. Para que les vaya mejor y para que también estén mejor en su familia. Para que la familia tenga más paz, más tranquilidad, más armonía. Y les voy a traer también algunos videos de consejería que les puede ayudar muchísimo. Así es que vamos a estar trabajando mucho para el año 2019. Para contribuir al bienestar de las personas. Al bienestar de todo el mundo. Para el bien, tanto personal como profesional, familiar. Y de todas las cosas que les rodean, sean sus negocios, sus empresas, lo que sea. Para que crezcan. En este papel vamos a escribir todo lo positivo. Y lo vamos a doblar en cuatro. Lo vamos a decretar. Así es y así será. Lo vamos a lograr. Y vamos a buscar otro papel igual para escribir los dolores negativos. Escribimos aquellas malas experiencias. Escribimos aquellas personas que se nos han cruzado en el camino. Que por alguna razón nos han dañado de alguna forma. A lo mejor un poco nuestro estado de ánimo. Algunas personas también que levantan calumnias falsas. Hacen estas cosas tan malas y duras a las personas. Pues vamos a ponerlo en este papel. Para que aquí vamos a escribir todo lo negativo. Si tuvieron un mal jefe, algún mal trabajo, alguna mala experiencia. También están recuperándose de alguna situación. Que puede ser aquí también lo vamos a escribir. De manera que no se nos quede ni lo mínimo para escribirlo en nuestro papel. Para que lo quememos a las 12 de la noche del día 31 de diciembre. Debemos de quemar este papel antes de que entre el año nuevo. Debemos de quemarlo que sea unas horas antes. O el día 31 mismo lo pueden hacer. Lo pueden quemar a cualquier hora. Que sea el propio 31. No que lo hagan después del 31 a las 12 de la noche. Y que lo hagan el día primero. El día primero solamente para decretar todo lo que sea positivo. Todo lo que vamos a traer positivo a nuestra vida. Y el día 31 de diciembre al cerrar el año 2018. Pues vamos a escribir todo lo negativo. Y también vamos a dar las gracias por todo lo que hemos aprendido. Que aunque sea algo de dolor. Algo negativo. De alguna enfermedad o algo así. Hemos aprendido alguna lección. Siempre tenemos algo por aprender. Entonces vamos a quemar este papel este día 31. A cualquier hora. Pero que se queme el 31. También quiero pedirles que tengan una velita de color morado. Les he dicho siempre que las velas de color morado. Y todo el color que es moradito. Color lila. Color violeta. Son colores de transmutación. Y bueno. Una vela como esta. Sí. O cualquier que ustedes tengan. De manera que la encienden de temprano. Para que este día 31. Se vaya consumiendo esta vela durante el día. Cuando llega el 31 a las 12 de la noche. Ya esta vela esté completamente consumida. Que ya no esté más. Que ya esté finalizada. Para que se haya transmutado. Todas las energías que queremos transmutar. Con nuestro color violeta. Con nuestro color lila. Con la vela que usted encuentre. Que sea de este color violeta. Color moradita. Que es la misma cosa. Todo lo que es lila. Violeta. Moradito. Viene siendo una sola familia. Y estos colores son para transmutar. Lo ponemos en algún lugar de nuestra casa. De nuestro negocio. Donde nos encontremos este día. Para encender nuestra vela. También podemos consagrarla. Con algún poquito de aceite de oliva. O algún aceite que tengan. También podemos poner un incienso. Al lado de la vela. Para que podamos también hacer más fuerte. Esta transmutación. Y que se ahuyente toda negatividad. Toda cosa negativa. Que se ahuyente todo. Y toda la semilla del mal también. Todos aquellos recuerdos negativos. Si tienen algún problema. Que han tenido amorosamente. Alguna amistad también. Que pueden haber tenido. Por alguna razón. Ha habido algún mal entendido. Un descontento. Y tienen algo de esa persona. También. Desaparezcan todo eso. De manera que si esa persona. No va a estar más en su vida. Desaparezca. Si tiene algún texto. Si tiene algún papel escrito. Si tiene alguna postal. Si tiene alguna fotografía. Si tiene algún regalo. Que le dio esa persona. Y usted con eso. Está recordando lo que le han hecho. Pues desaparezca. Todos esos recuerdos. Que no son gratos. Todo recuerdo negativo. Hay que neutralizarlo. Lo queman. Lo ponen a la basura. Hagan lo que quieran. Pero quiten de su vida. Aquello que trae malos recuerdos. Algún regalo que les han dado. Y que a lo mejor. No ha sido de una amistad sincera. También. No se lo deje en su casa. No se lo deje con usted. Nosotras todas las personas. Aunque habemos personas. A nivel espiritual. De todas formas. Somos todos. Una esencia. De la divinidad. Y por lo tanto. Tenemos siempre un sentir. Algo que sentimos. De que a lo mejor. Eso no es grato para nosotros. Pues vamos a darle rienda suelta. A nuestros sentimientos. Y pensamientos. Y nuestra manera de sentir. Para neutralizar. Cualquier negatividad. Que estamos pensando. Que eso nos puede bloquear. En el futuro. Todo aquello. Que no sirve. Como se dice. Que no estorbe. Les voy a aconsejar. Que enciendan su velita. El día 31. Desde muy temprano. Para que se consuma. Durante todo el día. Y ya cuando se llegue. A la noche. A las 12 de la noche. No hay nada. De vela. Encendida. De color moradita. Que ya está transmutando. Que ya ha hecho su trabajo. Este color violeta. También algunas personas. Me han pedido. Que les traiga baños. Ya hay un video. Que hice anteriormente. Que les hablo de las flores. También les hablé. Que hagan unas aguas de manzana. Con canela. Para que se hagan un buen baño. Y si se sienten cargados. Que están un poquito pesados. Por algo. Pueden hacer un baño de agua de sal. También. Antes de poner su otro baño. Que va a ser un baño dulce. Un baño de atracción. La manzana es muy buena. Y es muy buena. Para esta época. De este 31 de diciembre. Para recibir el año. También. El año 2019. Así que no debe de faltar. Este baño que les indiqué. Y que más. Que también. Aquellas personas. Que me han preguntado. Que quieren un baño. Para el día 31. Un despojo. Ya tienen este ritual. En el canal. Que lo pueden buscar. Pero les voy a decir. Que el mejor despojo. Que podemos hacer. En este día 31. Es un despojo del alma. Es un despojo espiritual. Es este despojo. Que les estoy diciendo. De neutralizar todo lo negativo. Sacar para afuera. Todo aquello que no sirve. Que nos estorba. Ponerlo en una transmutación de olvido. Y quitarlo de nuestro camino. Lo mejor es también. Limpiar el alma. Hacer un despojo del alma. Limpiarnos espiritualmente. Mentalmente también. Sacar de nuestra cabeza. Todos estos pensamientos. De nuestra mente. Estos pensamientos negativos. Que solamente a lo mejor. Saben traer más negatividad. A nuestra vida. Por lo tanto. Vamos a neutralizar. Todo lo que es negativo. Lo vamos a neutralizar. Pensamientos negativos. No. Pensamientos positivos. Sí. Para empezar. El año 2019. Con un pie derecho. Con un pie firme. Y recibiendo este año también. Con fuerza. Con poder. Darle también magia. A este nuevo año. Que viene. Nuevo. Para nosotros. Aunque también. Cada persona. Cuando cumple años. Es cuando empieza su año. Como se los he dicho acá. Siempre. En estos videos. En este canal. Cada vez que cumplimos años. Ahí es que empieza nuestro año. Pero como este es un año. Calendario de la tierra. Que yo lo hago como un calendario gregoriano. De la tierra. Pues vamos a celebrar. El 2019 también. Este renacer. De este nuevo año. Lo vamos a recibir. Con alegría. Con fe positiva. Con una mente bien clara. Con una mente bien encaminada. Y con una mente bien puesta. A lo que queremos lograr. Para no pensar en que nada ni nadie puede bloquear nuestros caminos. Nuestra manera de ser. Nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de cómo vamos a lograr nuestros éxitos y objetivos deseados en este año 2019. Entonces un despojo para el alma nos cae muy bien. Perdonar aquello que nos han hecho muchas personas también que hacen daño y que para muestra un botón. Ya lo saben. Vamos a hacer un recogimiento y vamos a enviar luz a esas personas que han hecho daño. Y vamos también a desearles lo mejor para que les vaya bien. Y de esa manera pues es posible que no se vuelven a meter con nosotros. Entonces vamos más bien a mandarles buena energía en este año para que les vaya todo bien. Y para que tengan también felicidad en su corazón y en su alma. Muchas veces muchísimas de las personas que tienen mucha envidia, mucho egoísmo, mucha prepotencia también a veces en su persona. Es también basado a que no hay felicidad en su interior. Pues cuando no hay felicidad en su interior se basan mucho a hacer daño a otras personas, a molestar a otras personas, a discriminar a otras personas, a levantar una calumnia a otras personas y a difamar a otras personas. Pues vamos nosotros ahora que todo el mundo debe de tener un poquito de ese sentir muy profundo de sí. Así que vamos a eliminar en este día 31, a pensar con claridad, a enviar energías a esas personas y nosotros a limpiarnos, a hacernos un despojo. A perdonar todo aquello que también creemos que nos han hecho y que no ha estado bien. Y también a perdonarnos a nosotros mismos para que este año también venga muy bueno para todo el mundo. Yo les pido recibir este año bien positivos, bien limpios de corazón, enviando mensajes a todo el mundo, bendiciones para todo el mundo y para nuestro planeta Tierra. También la luz que brille del universo, esa luz espiritual del gran ser supremo, esa luz espiritual de la divinidad que brille en nuestro planeta para que las cosas también comiencen a estar mucho mejor en nuestro planeta Tierra. Hoy les he traído este tema para cómo podemos también finalizar este año 2018 y recibir el año 2019. Vamos a transmutar todo lo negativo, les traeré más temas en nuestros próximos videos que nos faltan para finalizar este año con Dios adelante y sorpresas que tengo para cada quien. También quiero decirle a las personas que me han mandado por WhatsApp los mensajes que han recibido los regalos que se les ha enviado de las rifas que han habido ahora en diciembre. Que lo disfruten al máximo y todavía faltan como unas tres personas que reciban sus regalos que han ido algunos fuera del país. Y cuando van fuera del país pues dura más días para llegar a su destino final. Y seguiremos rifando más, suscríbase a este canal, manténganse aquí en nuestra familia, en este canal de Moira Victoria porque vamos a seguir haciendo rifas, vamos a seguir haciendo muchas cosas buenas que van a contribuir al bienestar de las personas. También suscríbanse al canal, los que ya están suscritos, activen sus campanitas para que se den cuenta que sí están suscritos. Algunos me han dicho que les cuesta recibir las notificaciones de los videos. Suscríbanse al canal, recomiende este canal a otras personas, compartan los videos. Voy a seguir teniendo más rifas muy agradables aquí para que ustedes tengan sus regalitos también de este canal de Moira Victoria. Vamos a seguir compartiendo más acá en estos días que faltan en el año 2019, que lo vamos a recibir con gratitud y con mucha alegría. Hoy les digo a todos gracias mil por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria. Estaré muy pronto con ustedes, si así Dios me lo permite. Gracias.